Buenas tardes, buenas tardes. Miren, aquí estamos en el centro de Zamora, Michoacán. Ya en los preparativos para esta noche del grito. Del grito de independencia desde Zamora, Michoacán. Así está el centro. Andan en los preparativos. Ahorita vamos a ver qué les podemos grabar para que vean. Que se va a poner bueno hoy aquí en Zamora, Michoacán. Buenas tardes, buenas tardes. Miren, estamos aquí en Zamora, Michoacán. En las vísperas del grito de independencia. Y así está el centro de Zamora, Michoacán. Ya muy adornado, miren. Con las banderas mexicanas. Vamos a ver qué más les grabamos por aquí en el centro de Zamora. Ya preparándose para la fiesta de esta noche. Lupita. Volta. Comprita. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También ya está listo un escenario. Nos dicen que va a haber mariachi, banda, trío. Va a haber una verbena popular de música. Aquí está la otra iluminación para el Palacio Municipal. Ya están todos los preparativos para la iluminación. Se va a iluminar el Palacio Municipal. Y ya están aquí en los preparativos todos. Aquí está el Padre de la Patria. Ahí está Miguel Hidalgo con la Carta de Independencia. Así que miren. Un bonito arreglo para este cura. Uno de los preparativos. La iluminación ya preparada, lista. Así es el centro de Zamora, Michoacán. Están colocando la iluminación. Miren. Ya está listo el escenario. Miren. Muy bonito escenario. Pues así está el centro de Zamora, Michoacán. Aquí está el escenario. Un super castillo. Miren. Aquí están ya los preparativos. Miren. Amarrando todo para que luzca esta noche. Patria. Me imagino que aquí están los peores. Una águila. Aquí están todos los preparativos para el castillo. Tiran. Gracias, amigazo. Que le ganas. Y allá los bailes típicos. De nuestro estado de Michoacán. Aquí ya listo el audio. Los ingenieros. La iluminación. La iluminación. Ligas. ¿Cómo se llama la danza y de dónde vienen? Son los cúpitos de San Juan. Muy bonito San Juan nuevo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Miren ya todo listo! Aquí es otro lado más de acá del centro de Zamora, Michoacán. Aquí está lista la pantalla también, miren. La pantalla, la iluminación. Aquí no va a ver si se va la luz y no hay problema. Aquí está, miren esto del cableado. Aquí está el generador de electricidad. Y así luce el centro de Zamora. ¿Qué va a comer dulce? Una tarta de ceviche. Pero andas comiendo ya nieve. Te sacrificas. Ahora sí andas greñudita, ¿eh? ¿Qué pasó? Te quedé dormida en el carro. Te pediste dormir en el carro, ¿verdad? ¡Ah, qué dulcecita! Pues así es como está ahorita Zamora. Mira, dulce, te quedará este guarachote. Aquí están las banderas, miren. Los bigotes. En cuanto están las banderas, miren. Aquí están las banderas, miren. Los bigotes Los bigotes Gracias.